¡Cresi, cresi, cresi, cresi! ¡Choc, choc, choc! Levanta la mano el grupo más bellicioso de la noche. Si ustedes la están pasando bien, quiero sentir una histeria, una histeria bien fuerte. ¡Hacenlo! Esta nación va bajo las traviesas. Ni lo que diga la gente nada te interesa. Tanto que tomen y cuando se te suben a la cabeza. Si se les ordena que golpes lo acaben de una vez. Y a tu acarada que hay que volver a expresar la cabeza.